La herramienta de gestión de actividades, planificación de actividades del potente ERP Odu, el ERP más utilizado del planeta, es una herramienta que te va a ayudar a mejorar la productividad, multiplicar exponencialmente los resultados, las cosas por hacer, las alertas, las notificaciones, cómo las gestionas, te va a ayudar en muchos aspectos de tu gestión y sin embargo muchos no la aprovechan por falta de conocimiento. Para nosotros como empresa, el uso personal que le damos yo a nuestro equipo de trabajo es una herramienta indispensable porque nos ahorra mucho tiempo y como parte de nuestra cultura de metodología ágil, de empresa ágil, enfocada en resultados y que por lo tanto siempre está buscando cómo mejorar la productividad, esta herramienta se ha vuelto realmente indispensable. Y te vamos a mostrar quizás algunos aspectos que desconocías del uso de este gestor de actividades, la potencia que tiene y por ahí algunos casos de uso que nosotros le damos a la aplicación que te pueda servir a ti también para que eleves la productividad de tu equipo. Empecemos, pero antes suscríbete al canal, comparte el contenido, activa la campanita, dale me gusta, deja tu comentario, vamos, participa con nosotros en esta hermosa comunidad de gestores, líderes de empresas. Empecemos. ¡Gracias! Aquí tenemos Odoo. Y cuando hablo de gestor de actividades, hablo de esta funcionalidad de aquí. ¿Qué es esto? Esta es una alerta que el sistema te vota sobre todas las actividades que puedas tener planificadas. Por ejemplo, si nos vamos a un contacto, por poner algún ejemplo, aquí nosotros podemos planificar una actividad. Y esto es transversal, aparece, funciona con todas las aplicaciones del ERP y es ahí la potencia. De que no se trata de una aplicación separada donde tienes que gestionar tu listado de cosas por hacer. No, se trata de un proceso de gestión de actividades integral a tu flujo de trabajo. Es lo que hace toda la diferencia en cuanto a productividad. Digamos que voy a agendar una llamada para preguntar algo, ¿no? Pues el motivo, ponemos la fecha y lo planifica. Ahí lo tenemos. Queda una actividad planificada que todavía no ha vencido, que vence en dos días. Hasta ahí es el funcionamiento básico de este módulo, digamos. Igual vamos a buscar otra, ¿dónde más podemos aprovecharla? Si entramos aquí al relojito, ya tenemos una actividad registrada para la aplicación de contactos, que es la que acabo de registrar. Sin embargo, no se cuenta en la alerta. Aquí hay cuatro acciones por realizar, porque acá hay dos retrasadas más una, más una. O sea, total cuatro acciones retrasadas por las cuales el sistema me alerta, me avisa que tengo que prestar atención. Pero para la que acabo de crear de contactos, como es Futura, no me aparece en esta llamada de alerta inicial, en este número cuatro que aparece aquí arriba. Esto es muy útil. Cuando tengo que, a ver, descubrir qué es lo que me toca hacer en determinado día, entro a este menú y veo qué es lo que tengo pendiente. Si este relojito, si este ícono me muestra una alerta, por ejemplo, acá el número cuatro, significa que hay acciones que tengo que gestionar y les presto atención a esas acciones. Desde luego, para que esto funcione, sirva, tengo que preocuparme de que aquellas actividades o procesos en el ERP que me generen alertas sean realmente alertas útiles para mí. Y si no, las desactivo. Es como que te estén llegando a tu celular un montón de notificaciones que no te sirven para nada. Al final terminas por ignorar todas las notificaciones. Igual aquí. Me preocupo de que las alertas que el sistema me alerte, digamos, me avise, tengan que ver con procesos o actividades que sí les tengo que prestar atención. Este número significa que hay cosas por hacer. Y esto es una maravilla porque te quita el estrés de encima. Te quita el agobio de estar acordándote. Acordándote, pero qué era lo que tenía que hacer, qué tenía que responder. Tengo que entrar a algún módulo para ver qué cosas pendientes tenía sobre este módulo. No, te olvidas de eso. Te olvidas habiendo tantas aplicaciones y a veces uno usa más de una aplicación para gestionar múltiples actividades. Están entrando cada uno para ver qué pedidos estaban pendientes por aprobar, qué contratos estaban pendientes por firmar, por qué facturas estaban pendientes por validar, a qué oportunidades les tenía que enviar un correo el día de hoy, a qué leads tenía que llamar el día de hoy, que sí. Entonces, hay muchas acciones que uno tiene que realizar y estar entrando a cada módulo para ver el listado de leads. Es ineficiente. Y para eso tenemos este gestor. Yo ya no tengo nada en mi cabeza y simplemente cuando entro a mi sistema, parte de las primeras cosas que realizo es esto, ¿no? Revisar las actividades que tengo por realizar. Desde luego, no es el único gestor que uso a nivel personal. Usamos mucho, por ejemplo, nosotros aquí el tema de proyectos. Es indispensable el uso de proyectos. Y gestionamos nuestras tareas a través del módulo de proyectos de Odoo. Sin embargo, igual, las tareas que tienen fechas que no queremos que se nos pasen, fechas que tienen que cumplirse con acciones para realizar ese día, se planifican, ¿no? Como ves, aquí hay una planificación para el día de hoy, aquí hay una planificación para futuro, ¿no? Miren mi relojito libre de alertas, ¿no? Solamente tengo una acción por realizar, ¿no? Porque todos los días reviso y me ocupo de que todas las actividades que tienen que hacerse se hagan. Bien, pero ¿qué más podemos saber sobre este gestor de alertas? Imagínate, te voy a dar algunas pistas de cómo se puede aprovechar. Imagínate que tú eres responsable de aprobar compras. Eres el gerente responsable de aprobar compras. Tú no vas a trabajar reactivamente. Si quieres elevar tu productividad, no puede ser que cada vez que alguien quiera aprobar una compra, que le apruebes una compra, te esté enviando un correo para que tú entres al correo y lo apruebes. Eso es ineficiente, ¿no? Eso es trabajar reactivamente. Eso es hacer que los demás dispongan de tu tiempo. ¿Cuándo tú tienes que organizar tu tiempo? Entonces, lo que se puede hacer es que aquellos presupuestos que requieran aprobación, se puede planificar una actividad a la que se delegue inmediatamente al gerente, por ejemplo. En este caso, puede ser una actividad por hacer. Ahora les voy a mostrar cómo ustedes pueden crear sus propias actividades. Y aquí le pueden poner aprobar. Le asignamos al administrador, al gerente, lo ponemos para hoy mismo y lo planifica. Muy bien, miren cómo aquí ya aparecen cinco actividades por hacer, ¿no? Y a nivel de órdenes de compra tengo una que vence hoy. Y como vence hoy, tanto las retrasadas como las que vence hoy, el sistema me las alerta. Por eso aquí arriba sumó cinco. Eso es. Entonces, yo reviso mis notificaciones cuando dispongo de tiempo. Cuando estoy en un taxi, cuando estoy movilizándome, cuando en algún momento tengo tiempo. O porque ya tengo un protocolo de revisión diaria, quizás todas las mañanas, ¿no? Y empiezo a aprobar. Veo acá, mira, tengo en órdenes de compra por aprobar hoy. Ingreso. Entro a la orden de compra. Reviso que me habían dicho que estaba por aprobar. Lo apruebo y lo marco como hecho, ¿no? Ya está. Listo. Hecho. Se fue. Y de esa manera, siempre vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Esto es mucho, mucho más efectivo que estar enviando correos. Es mucho más efectivo que tener un reporte, ¿no? Imagínate, no, yo quiero que entrar a algún lugar en el sistema y ver un reporte de las órdenes de compra que tengo por aprobar. ¿Qué sentido tiene eso, no? Entonces, trabajemos en función de ser más productivos, por favor. Pero ya descubrimos cómo se puede aprovechar este módulo de gestor de actividades, de planificación de actividades. Pero, ¿qué pasa si queremos crear nuestras propias actividades? Aquí viene lo interesante. Imagínate que quieres planificar tu propia actividad porque estas que están aquí, pues, no te hacen sentido para la parte de compras, ¿no? Como actividades relacionadas a la gestión del flujo de compras. Y quieres crear tus propias actividades. Quieres configurar que ciertas actividades en automático se asignen a algún usuario. Eso te lo vamos a enseñar en el próximo video. Por eso, síguenos, activa las alertas para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Y si tienes internet, ahí nos vemos.